Guatemala, una tierra de colores vibrantes, historias antiguas y sonrisas cálidas. Enclavado en el corazón de Centroamérica, este pequeño país rebosa de vida y energía. Desde las bulliciosas calles de la ciudad de Guatemala hasta las tranquilas orillas del lago Atitlán, hay un encanto único esperando a ser descubierto en cada rincón. Guatemala es una tierra de contrastes, donde la vida moderna se entrelaza con tradiciones ancestrales que perduran. El espíritu de los mayas aún resuena a través de las tierras altas, mientras que las influencias coloniales españolas adornan la arquitectura con su elegancia. Pero el verdadero tesoro de Guatemala es su gente. Conocidos por su cálida hospitalidad y su risa contagiosa, los guatemaltecos encarnan la resiliencia. Han enfrentado muchos desafíos, desde desastres naturales hasta dificultades económicas. Sin embargo, su espíritu permanece intacto, su cultura vibrante y llena de vida. Este es un país donde las tradiciones antiguas se encuentran con las aspiraciones modernas, donde cada rincón susurra historias de un pasado rico y complejo, esperando ser contado. La ciudad de Guatemala es una ciudad que nunca duerme. Como la ciudad más grande de Centroamérica, palpita con una energía frenética. Modernos rascacielos perforan el cielo, como testimonio del progreso. Sin embargo, bajo esta fachada moderna, se encuentra una ciudad llena de historia. Calles empedradas serpentean a través de plazas de la época colonial, susurrando historias de una época pasada. El corazón de la ciudad late en sus mercados. Aquí, los vendedores ofrecen coloridos textiles, frutas exóticas y recuerdos artesanales. El aire está impregnado del aroma de las especias y la comida callejera. Desde las antiguas ruinas de Caminaljuyú hasta la escena artística moderna, la ciudad de Guatemala ofrece una mirada al alma de una nación. Es una ciudad de contrastes, donde las tradiciones antiguas se encuentran con las aspiraciones modernas, un crisol de culturas y experiencias. La vida en Guatemala no está exenta de desafíos. Cada día, los agricultores trabajan incansablemente para cultivar sus tierras. La pobreza proyecta una larga sombra y muchos luchan por llegar a fin de mes. Las familias deben ser creativas para estirar cada quetzal. El acceso a la educación y la atención médica sigue siendo un sueño para algunos. Los niños caminan largas distancias para llegar a la escuela, con la esperanza de un futuro mejor. La brecha entre ricos y pobres es evidente, un recordatorio de las disparidades económicas que azotan al país. Las diferencias son palpables en cada esquina. El desempleo ensombrece a muchas comunidades, especialmente en las zonas rurales. La búsqueda de trabajo es una lucha constante. Sin embargo, en medio de estos desafíos, el espíritu del pueblo guatemalteco brilla. La gente encuentra alegría en las pequeñas cosas, como el trabajo en el mercado local. Enfrentan la adversidad con una resistencia notable, su fuerza arraigada en la comunidad y la fe. La solidaridad es su mayor fortaleza. La educación es vista como un camino hacia un futuro mejor. Y las familias hacen inmensos sacrificios para enviar a sus hijos a la escuela. Preparan con esmero los útiles escolares. Hay un fuerte sentido de comunidad, un espíritu compartido que les ayuda a superar la adversidad. Las tradiciones y eventos comunitarios fortalecen estos lazos. La suya es una historia de esperanza, un testimonio del indomable espíritu humano. Los niños estudian juntos, soñando con un futuro lleno de posibilidades. Los paisajes de Guatemala son tan diversos como su cultura. Imponentes volcanes perforan el cielo, sus laderas cubiertas de bosques verde esmeralda. Estas maravillas naturales son un testimonio del poderío de la naturaleza, un recordatorio constante de las fuerzas que dieron forma a esta tierra. Lagos cristalinos brillan bajo el sol. Sus tranquilas aguas reflejan el cielo azul. El aroma a café impregna el aire, un testimonio del producto de exportación más famoso de Guatemala. Bastas plantaciones de café cubren las laderas volcánicas, sus granos apreciados por su rico sabor. Pero el café es solo uno de los muchos tesoros que produce esta tierra fértil. Desde exuberantes selvas tropicales llenas de fauna exótica, hasta fértiles valles donde los agricultores cultivan maíz y frijoles. La riqueza natural de Guatemala es evidente. Esta es una tierra donde la belleza de la naturaleza te deja sin aliento, donde cada vuelta revela una nueva maravilla. Sección 5. Las gigantes más pequeñas. Las mujeres guatemaltecas. Las mujeres guatemaltecas son a menudo reconocidas por su baja estatura. Son en promedio de las más bajas del mundo. Factores como la nutrición, la genética y las condiciones socioeconómicas han contribuido a esta característica única, pero su altura no refleja su fuerza interior. Las mujeres guatemaltecas son la columna vertebral de sus familias y comunidades. Son las guardianas de tradiciones ancestrales, transmitiendo conocimientos de generación en generación. Desde tejer intrágiles textiles hasta elaborar deliciosos tamales, sus habilidades son esenciales para preservar la cultura guatemalteca. A pesar de enfrentarse a numerosos desafíos, siguen siendo resilientes, ingeniosas y profundamente conectadas con sus comunidades. Sección 6. El corazón del hogar. La fuerza de la nación. Las mujeres guatemaltecas desempeñan un papel fundamental en sus familias. Son las cuidadoras, las que dan cariño, el ancla emocional. Dentro de la estructura familiar, sus responsabilidades son amplias y variadas. Administran el hogar, cuidan a los niños y contribuyen a los ingresos familiares. Su resiliencia ante la adversidad es notable. Son el corazón emocional de sus familias, brindando amor, apoyo y estabilidad. Sus contribuciones se extienden más allá del hogar. Participan activamente en sus comunidades, en mercados locales, organizaciones sociales y grupos religiosos. Su presencia se siente en todos los aspectos de la vida guatemalteca. Son las heroínas anónimas. Su fuerza y determinación dan forma al futuro de su nación. Sección 7. Un tapiz de fe. El panorama religioso de Guatemala es un tapiz vibrante tejido con diferentes creencias, tradiciones y prácticas espirituales que se han desarrollado a lo largo de los siglos. El catolicismo, legado de la colonización española, sigue siendo la religión dominante en el país, con una presencia profundamente arraigada en la cultura y la vida diaria. Generaciones han encontrado consuelo y guía dentro de los muros de iglesias ornamentadas que salpican el país, cada una con su propia historia y arquitectura única. El aroma a incienso, el parpadeo de las velas y el sonido de los himnos son consuelos familiares para muchos, creando una atmósfera de paz y reflexión. Sin embargo, en las últimas décadas, el protestantismo, particularmente el evangelismo, ha experimentado un aumento en popularidad, atrayendo a nuevos seguidores. Este cambio refleja una tendencia global. A medida que nuevas denominaciones ofrecen diferentes interpretaciones de la fe y la espiritualidad, adaptándose a las necesidades contemporáneas. El auge del protestantismo ha provocado cambios en el panorama religioso, con nuevas iglesias surgiendo en todo el país, cada una con su propio enfoque y estilo de adoración. A pesar de estos cambios, la religión sigue desempeñando un papel importante en la vida de muchos guatemaltecos, influyendo en sus valores y decisiones diarias. Proporciona un sentido de comunidad, guía moral y esperanza en tiempos de adversidad, uniendo a las personas en momentos de celebración y desafío. Sección 8. Ecos de los mayas. El legado de los mayas está profundamente arraigado en el alma de Guatemala. Esta antigua civilización, conocida por su avanzado conocimiento de la astronomía, las matemáticas y el arte, dejó una huella imborrable en la tierra. Imponentes pirámides, estelas intrincadamente talladas y ruinas de ciudades antiguas, son testigos silenciosos de su ingenio. Las lenguas mayas, habladas durante siglos, siguen prosperando en muchas comunidades. Estas lenguas no son meramente un medio de comunicación, sino un depósito de sabiduría ancestral, tradiciones culturales y una cosmovisión única. Las creencias y prácticas tradicionales mayas también han perdurado a menudo mezclándose con el catolicismo para crear un sincretismo único. Sección 9. Guatemala. Un legado perdura. Guatemala es una tierra de belleza perdurable y gente resiliente. Desde los majestuosos volcanes hasta los coloridos mercados, desde los ecos de los mayas hasta la calidez de su gente, Guatemala deja una huella imborrable en el alma. A pesar de los desafíos que enfrenta, el espíritu de Guatemala permanece intacto. El legado maya transmitido de generación en generación, sigue inspirando y dando forma a la identidad de la nación. La historia de Guatemala es un testimonio del poder perdurable de la cultura, la fuerza de la comunidad y la inquebrantable esperanza de un futuro mejor. Es un país que permanece contigo mucho después de que te hayas ido. Un lugar donde el pasado susurra en el viento y el futuro está escrito en los corazones de su gente.